Y volvemos a nuestro país porque esta semana se recordaron 10 años de la masacre del Puente Porredón, de la masacre de Avellaneda, donde la policía bonaerense y también sectores de la Policía Federal asesinaron a dos militantes populares, en el caso de Maximiliano Costecchi Darío Santillán, fueron acorralados por un policía, el comisario Franciotti y lo asesinaron primero a Maximiliano Costecchi, Darío trató de socorrerlo y quedarse con él y hacerle el aguante y fue también ejecutado. Hay providenciales fotos de ese hecho que sirvieron para acusar claramente a el comisario Franciotti. Franciotti está condenado a cadena perpetua, sin embargo, en los últimos días, casi como una provocación a toda la militancia popular, pero sobre todo a los familiares de Darío y Maxi, fue trasladado a una prisión de lujo. Esas prisiones que se utilizan para los presos que están a punto de salir en libertad, con lo cual no se explica por qué Franciotti, que tiene cadena perpetua, fue trasladado a esa prisión. Esto ha provocado mucha bronca, primero los familiares y después, obviamente, las organizaciones a las cuales Darío y Maxi pertenecían, en este caso el MTD de Aníbal Verón, el Frente Darío Santillán y todas las organizaciones que se movilizaron nuevamente hacia el Puente Pueyrredón el 25 y 26 de junio, recordando, obviamente, el aniversario, décimo aniversario del asesinato. Hubo, primero, una actividad cultural muy fuerte el 25 de junio y al 26 se llenó el puente otra vez de gritos, de protestas y también de mucha emoción. Allí estuvimos cubriendo ese acto y también queremos decirles que vamos a ofrecer un fragmento del documental de Miguel Mirra, Darío Santillán, la dignidad rebelde, donde lo podemos ver a Darío, a Darío Santillán, ese hombre, ese militante, ese joven solidario, contando cómo trabajaba él en las villas. ¡Gracias! 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 ¡Diez años de impunidad! ¡Cárcelsa! ¡Adualde! ¡Solá! ¡Fernández! ¡Banozzi! ¡Juan José Álvarez! ¡Basta de represión! ¡Espionaje y judicialización! ¡Abajo el Proyecto X y la ley antiterrorista! El pueblo argentino estaba en pie de lucha desde las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre donde las trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupadas, las asambleas populares, las fábricas recuperadas llenamos las plazas, las rutas y los puentes de acciones de lucha y resistencia. La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. La rebelión popular de diciembre de 2001 mostró que el pueblo estaba dispuesto a combatir a los responsables y cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la destrucción de la salud y la educación pública. La memoria de lucha y resistencia obrera y popular de los trabajadores ocupados y desocupados de la juventud de nuestro país se manifestó en aquellas jornadas históricas. Hoy, a 10 años de sus asesinatos, Darío y Maxi siguen siendo la expresión viva de esa juventud rebelde y combativa que se fogeó en las luchas, piquetes y puebladas contra el menemismo, contra la alianza de la Rúa y Chacho Álvarez y contra Dualde. Darío y Maxi, como muchos otros jóvenes que hoy recorren el camino de la organización y de la lucha junto a los trabajadores del pueblo, fueron protagonistas de aquella rebelión del año 2001. Darío y Maxi dieron su vitalidad y sus convicciones en cada construcción que encararon con un compromiso inclaudicable en la lucha contra la opresión, la explotación, la represión y el hambre. Esa llama está viva en miles y miles de jóvenes que militamos día a día en los barrios, en las escuelas, en las universidades y en los lugares de trabajo. Como a 10 años seguimos levantando las mismas banderas, la misma lucha. Aquellas banderas que se levantaron para cortar este puente aquel 26 de junio, hoy siguen tan vigentes como hace 10 años atrás. Nosotros, los familiares, seguimos estando acá, en la calle, y no con el gobierno que nos quiere cooptar. No le damos lugar a nadie, absolutamente a nadie, para que use la lucha de los compañeros. Nosotros vamos a estar acá y vamos a continuar luchando acá, en la calle, donde Maxi, Darío, Mariano y todos los compañeros que han muerto en cada lucha, nos quieren en la calle, luchando y reclamando justicia al gobierno de Guido. No le voy a permitir que cierre la causa del puente Porredón. Los responsables políticos, hoy, mañana, o cuando sea necesario, serán juzgados y condenados. Yo no voy a parar hasta cumplir con esa promesa. Fue lo que yo le prometí a Maximiliano el día que se murió. Yo un agradecimiento a todos ustedes, pero gracias al hincapié, sobre todo, a la juventud. Esta juventud que levanta las banderas de Darío y de Maxi. Esta juventud que se ve reflejada en la lucha de Darío y de Maxi. Esta juventud que sabe que nunca la van a comprar, la van a corroer, la van a querer usar. Esta juventud es la continuidad de la sangre de Darío. Esta juventud cumple con los sueños de Darío, así como Darío trataba de cumplir con la sangre de los caídos y de los detenidos. Yo quiero hacer una observación, porque más allá de la bronca, de la impotencia que genera esto, de que a 10 años del cobarde asesinato de Darío y de Maxi, además de que la justicia no hace nada por investigar a los políticos, cierran la causa. El otro, o lo otro, es como la justicia saca a Fanquioti de un lugar y lo pone en un lugar en el cual prácticamente es como estar en su casa. Si no, de lo contrario, mucho más grande, mucho más cómodo y encima protegido. Yo quiero... Esto es algo muy personal. Hace un rato, Cristina acaba de hablar por televisión. Hace un rato, Cristina nos manda su solidaridad. Digo, ¿por qué, Cristina, no te acordaste hace 10 años atrás? ¿Por qué te acordás ahora, hace 10 años? ¿Qué te sirven? Para que te presten un poco más de atención, pero estás muy equivocada. Porque acá, en este lugar y en los distintos puntos del país y de las provincias donde corno sea, hay pelotas y hay ovarios y tenemos aguante y no vamos a permitir que nos usen a nosotros los familiares y menos, menos todavía que no honren la memoria de Darío y de Maxi. Darío y de Maxi totalmente son personas diferentes, personas íntegras, personas que daban la vida por sus compañeros. No, este gobierno corrupto, cómplice, cobarde y compra voluntades. Por eso mi agradecimiento a todos ustedes. Pero vuelvo a reiterar, mi agradecimiento a esta hermosa juventud. Esta hermosa juventud que es una juventud distinta, que no es una juventud de escritorio. Esta juventud a la que yo puedo mirar los ojos y veo los ojos de mí con ella. Por eso les agradezco inmensamente y muchas gracias por llevar adelante los sueños de Darío, de Maxi, así como ellos llevaban también los sueños de los caídos, de los desaparecidos. Para que no haya más Darío, Maxi, Darío, para que aparezca Luciano Arruga, cabeza, con justicia por Ferreira y cuantos otros. Darío, con apenas 20 años, fue un joven que nunca cedió ante las lisonjas de los juegos falsos y fáciles y que sabe esperar, paciente, en los remansos de la historia. Un militante que le pone rumbo a la deriva y que funda aún nosotros. Un militante que sabe prescindir de los dictámenes y los presagios y andar por ahí, grávido de rebeldía y afecto, diciendo en voz baja que la libertad requiere de nuevas labores e indocilidades. Por eso a Darío lo asesinan por la espalda, mientras intentaba su último acto solidario. Cuando estaba Darío eran tres, cuatro compañeros, tratando de buscar la vuelta de los bloques. Como que el movimiento toma la aposta de la bloquera y algunos compañeros en particular, que son alrededor de diez compañeros, para darle vida a la bloquera. Yo creo que está constantemente en todas las cosas, en lo que hacemos nosotros, en el trabajo, en la lucha. Entonces yo lo que tenía Darío, que él así como concebía que había que luchar y hablaba, que está en la asamblea, también está en el trabajo así del día a día. Como lo fue acá en la bloquera, en levantarse día a día y no solamente luchar, estar en las reuniones, organizando, sino que el trabajo también es importante. Entonces yo creo que por ahí yo aprendí eso, en muchos años me ha costado entenderlo, por un montón de trabas. Y lo siento y para mí es una obligación de que este trabajo, tanto en el trabajar sin patrón y tratar de que todos comprendamos esta lógica. Yo lo siento y yo creo que eso también es. Que no es por Darío, sino que Darío decía algunas cosas, que es la lucha toda. Esto no es por Darío, esto es por la lucha, esto es por nosotros, por todo. Esto es estrellando lejos, que es la lucha toda. Una es eso, empezar a meter algunas cosas, ya tenemos unas gomas preparadas, o cualquier cosita. En este frente podemos empezar a tirar cualquier cosa, tirarle alguna, si encontramos algunos alambres por ahí, o algunas otras gomas, o algún coche en forma de barricada, no nos va a venir nada mal, por un lado. Por otro, los compañeros saben que algunos de los que estamos acá somos del MTD, bueno, hablamos con nuestros compañeros, que solidariamente ofrecieron bancar la comida, hay comida allá en la guardería, ofrecieron bancar la comida para 26 familias. Es decir que bueno, los morfines no nos va a faltar, los paques algunos agregados para el guiso, o los paques algunos agregados para el guiso, o el tomate, estas cosas. Esto sí se acepta, por supuesto. Si les parece, los paques ninguno quiere que realmente colabore. Si bien no podemos ponernos a construir, ni hacer mucho pozo y todo eso, lo que estamos haciendo es meter lona y carpa, plantar un poquito más de cosas. Ayer habíamos trabajado en un momento, nos pusimos a laburar, desmerezar y sacar la basura, y a plantar algunas cosas más, pero bueno, quizá podamos ir a buscar en los ranchos donde estamos viviendo, algunas cosas más. Empezar a parar algo. No tenés que padecer el hambre que viene padeciendo las familias, no hay medicamentos para los chicos, no hay para comer, no hay un trabajo en serio. Entonces bueno, nos manifestamos como se manifiesta Mosconi, y queremos decirle al gobierno que también, que toquen a Mosconi y que no toquen a nosotros. Por eso el gobierno hoy está generando este tipo de medidas de lucha, y las genera el gobierno con su actitud represiva. Y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar, amenazar con los autos y con armas en manos, que no es la primera vez que pasó, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera y son los sectores que luchan por lo que están optando es por elevar la vida represiva. Sonar y dar las palabras que emanan la pura verdad. ¡Chá! Los campaneros hoy tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta, entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver cómo ganarles esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos. Acá, esto es el barrio La Fe, acá hubo cuatro tomas de tierra en lo que es este predio, nosotros ahora estamos en la última toma, este predio era parte de una, pertenecía a una cooperativa que estafó a los vecinos, estafó a los vecinos y los vecinos ante la necesidad y la bronca de darse cuenta que fueron estafados donde nunca se les entregó la tierra cuando pagaron las cuotas y esa plata fue a bolsillos de los funcionarios, decidieron empezar a ocupar tierras. Hubo una primera ocupación de 80 terrenos, una segunda de 34 terrenos y la última ahora es de 26, prácticamente el último pedacito que queda. Siempre hubieron denuncias por medio, denuncias de usurpación en la propiedad y las hacía la misma cooperativa, pero esa cooperativa no tenía peso ilegal, tenía denuncia encima, estaba anulada. Todo esto lo saben los vecinos y todo esto también sabe el municipio, entonces en la semana que nosotros hicimos la toma de tierras, creo que te van a ver, hubo numerosas tomas, fueron todas desalojadas y esta no. Tanto por los vecinos que tomaron las tierras participan en los momentos ocupados y a partir de ahí poder dar la pelea. Entonces el municipio se encuentra con que hay un conocimiento, con que ya se sabe todo el manejo sucio que hubo y bueno, no tiene otra, no le queda otra que otorgar las tierras. También parte de la firmeza de los compañeros es otro factor que predomina, si no es imposible poder ganar. Se puso un poco complicado también, nos vino la orden del fiscal de decirnos que cometíamos el delito de usurpación, había una denuncia, ante eso tuvimos que reaccionar desde la toma, preparar barricada para que no entre la policía, llamar a otros movimientos hermanos y que vean movimiento y que no estamos solos. Acá en la Argentina como que empezó a surgir nuevamente una recomposición de lo que son las primeras organizaciones. En el 93 comenzó el primer corte de ruta con el Santiago. En el 96, el 97 fue lo que fue Cultural Co. Así como el sector piquetero empieza a surgir desde muchos otros lugares la organización de la gente. Así que el 97 esta parte como que va tomando muchas más formas la organización del pueblo argentino para la pelea. Lo que viene pasando a partir del 20 de diciembre y algo que se avizoraba mucho antes es el tema de represivo. Está habiendo una aplicación de un nuevo plan represivo que podemos conocer a través de esos manuales que han dictado desde Estados Unidos para todas las dictaduras o gobiernos de Latinoamérica que en este momento están contemplando los conflictos de baja intensidad y una receta que aplican en estos casos. Lo que fue la masacre el 20 de diciembre de 30 compañeros, la cantidad de heridos que hubo y todo eso. La máxima que fue que mataron a un compañero. En estas amenazas con armas 9 mililitros de cada piquete entraron a uno en Esteban Echeverría en el MTD Esteban Echeverría y mataron a un muchacho que se llamaba Javier Barronuevo un muchacho joven. Entonces digo, decimos nosotros está viniendo una profundización del aspecto represivo por parte del gobierno sea este o sea el próximo no cierra por otro lado. Hay un análisis que vemos que se está pudriendo digamos se está poniendo feo, muy feo. Con mi nene. ¿Quién es la hija? Un varón. Acá hasta que por lo menos lleguen a la máquina y que saquen todas estas cosas y que alteren estos terrenos porque la gente necesita. Si no son, mirá lo que esto es. Yo quiero que la gente tome conciencia de que así no se puede vivir. Los días que llueve así y se los llevo así que lo dejo en la casa de mi mamá porque acá es re feo para tenerle la humedad y eso y se enferman seguida. Para dormir no hay. Dormiremos sentados así un ratito y después con una vez que amanece salimos y bueno otro día más para luchar. Que tome conciencia y que sepa que no es una rata que es una persona que es un ser humano igual que vos, igual que yo que todos somos iguales y que haya una igualdad de derechos. Que bueno, te llené el bolsillo hoy y yo me cae de hambre hoy. ¿Entendés? Si nos cagamos de hambre nos cagamos de hambre todos o si comemos, comemos todos. Nosotros conseguimos que acá para poder cambiar de raíz a diferencia de lo que pasó hace muchos años es que nosotros nos organizamos autónomamente. Una organización que también sea horizontal. Todos somos parejos. Creemos que las formas organizativas tienen que venir por ese lado. Y por el otro lado es el tema que también surge en las asambleas como surge hace varios años en nuestro movimiento del tema de la democracia. La democracia, digamos, no democracia como modelo político de representación sino democracia donde todos participamos y donde todos podemos decidir. Este es un movimiento social con varias definiciones políticas y cada vez va tomando más forma, más conciencia y a través de la experiencia la forma concreta que tiene que tomar cualquier movimiento para poder pelearla son esas. La horizontalidad, la democracia y la autonomía como cuestiones básicas de la construcción para poder pelearla. La consigna que tiene el movimiento de trabajadores ocupado es el trabajo de dinero y cambio social. Nosotros apuntamos, no queremos nada más que el trabajo esté de 160 pesos. Sabemos que por un lado no alcanza, que con eso no cambiamos la realidad de nuestro país y nuestro objetivo final es cambiar la sociedad en la que vivimos y decir no al modelo. Creemos que va por ese lado, nosotros no queremos que se pueda cambiar acá la... Creemos que por ese lado vamos a poder lograr cambiar la sociedad en la que vivimos. NoQuery no Chef ni Johnny que, es que usted en el único Reporting y el 00. Lo siento muy complicado Y la algo Padre que ha Jared leo que no todas las, la whoever va por eso y ¡Bien!